Capricornio, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotas Tarot. Para esta semana tienes la carta de despacio. Una semana en donde te están indicando, toma las cosas con calma Capricornio. No te estreses, no te desesperes. Va a ser una semana incluso en donde puedas sentir cierta resistencia. En donde como si estuvieses tratando de echar hacia adelante, pero algo te está reteniendo. Todo esto se va a estar levantando muy pronto. Incluso tal vez esta semana, por eso te está indicando esta carta del despacio, que estás pronto a llegar a una meta, estás pronto a cruzar hacia ese arcoiris que te va a llevar felicidad y alegría. Que esa resistencia que has estado teniendo tal vez estos últimos meses, estas últimas semanas, está pronta a terminar. Y de ahora en adelante entonces ya las cosas empiezan a tomar mayor velocidad. Muy buena esa energía para ti esta semana. Vamos a ver también cómo estará tu mente, el pensamiento. ¿Qué puede haber allí? Tienes la carta de la armonía. ¡Qué belleza! Tu mente está tratando de colocar todo en orden. Tratando de que todas las cosas en tu vida tengan sentido y tengan un propósito. ¿Sabes? Me colocaron en la mente esa imagen así como redecorando tu casa, redecorando tus cosas personales, tu habitación, sacando las cosas que ya no te dan alegría, echándolas a un lado y preparándote entonces para abrir espacio para que llegue cosas nuevas. O sea, encontrar armonía a tu alrededor en todo, balance. Esa energía de una limpieza incluso puede ser a nivel interno espiritual o podría ser a nivel, como te digo, de desintoxicar tu ambiente, tu entorno. ¡Guau! En tu corazón, los sentimientos, está la energía del cambio. Hay sentimientos, emociones que durante esta semana van a estar pasando por ese periodo como de análisis. Es decir, diciendo, me siento de esta manera, ya no me siento de esta manera. Tal vez ya no me gustaba mi trabajo, ahora sí me gusta mi trabajo. Tal vez ahora ya no me gusta mi trabajo, cuando antes me gustaba. ¿Sabes? Está esa energía de que hay un cambio de sentimientos, cambios de decisiones, cambios de emociones. Podría incluso estarte indicando, ya no me gusta esta carrera universitaria que estaba tomando, quiero tomar otra cosa. Ya mis sentimientos hacia esa persona han cambiado. De amor a ya no amor. O al revés, ¿sabes? Hay cambios en tus sentimientos y emociones que vas a estar experimentando durante esta semana. Y todo en búsqueda de esta armonía. Entonces, ciertas situaciones en tu alrededor se te van a estar presentando para que las puedas analizar y puedas definir entonces si te aporta, si no te aporta, si te sirve o no te sirve para echarle entonces a un lado. Con esto también te están diciendo tus guías, no tengas miedo de cambiar de idea, cambiar de opinión. Bueno, si un día dijiste que no, pero al día siguiente dices, bueno, ahora sí, pues está bien. No tengas temor de cambiar de opinión. O sea, puede ser el mensaje principal para ti. ¿Qué podría bloquear tu felicidad durante esta semana? ¡Wow! Mira eso. La carta de la transformación. El negarte a transformar. El negarte a cambiar. O el sentir que no lo puedes hacer. Tu felicidad esta semana, el reto, lo que bloquea tu vida va a ser el no transformarte, el no cambiar. El sacrificar tal vez tus ideales por complacer a otras personas o por lo que tú crees que es lo que al grupo le va a gustar. Con eso siento una energía para ti. No tengas temor de tu individualidad. No tengas temor de ser diferente. ¡Wow! Fuerte ese mensaje. El negarte a transformarte. El negarte a cambiar para complacer a otros es lo que te va a frustrar y hacer tu felicidad un poquito más complicada. Interesante ese mensaje. Vamos a ver también los mensajes generales que hay aquí para ti esta semana. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. A ver. Esta semana. Mira, ahí están las cartas hablándote. Tienes la carta del 7 de copas y la carta del haz de copas. ¡Wow! Ese cambio de idea, cambio de opinión, cambio de sentimiento que vas a estar teniendo durante esta semana en donde tú finalmente dices, ok, ya me decidí. Esto es. Mira lo que te va a traer abundancia con esta carta del haz de copas. ¡Qué belleza esta energía! Cuando tenías muchas opciones, muchos caminos y no sabías cuál tomar, cuál hacer, tú dices, bueno, ni modo, ya, este, este es el que mi corazón dice que aquí está. Mira lo que te trae justamente, sale el corazón de aquí también. Mira lo que te trae abundancia. Y esto es algo enviado para ti, de parte de Dios, el universo, tus ángeles, en lo que tú creas. Esta semana tienes que prepararte porque de aquí en adelante te van a estar llegando grandes oportunidades, grandes sueños que has tenido. Mira estas nubes. Nuevamente la mano sale del cielo para darte este corazón, algo que te apasiona. Algo que te va a hacer cambiar de opinión también. Bien, fíjate que también me están indicando tus guías que para algunos de ustedes esto puede ser que cambias de opinión si tú tenías algún tipo de idea o prejuicio de alguna persona. También puede ser de esa manera o puede ser al revés. Si alguien te estaba juzgando, alguien que no te conocía, tenía algún tipo de prejuicio sobre ti, va a cambiar de opinión una vez que te conozca. Y puedes que escuches esta frase durante esta semana o un poquito más adelante. Tú me avisas, donde te dicen así como que, oh wow, yo pensé que eras una persona muy seria o pensé que eras una persona que tenía muy mal humor o pensé que eras una persona amargada. Y dicen, wow, ahora que te conozco es todo lo contrario. ¿Sabes? Puede venir esa energía también. Pero quedémonos con esta energía de esta abundancia que va a llegar para ti en base a esta decisión que has tomado. Muy bien. ¿Qué más viene para ti esta semana? Wow, las cartas quieren hablarte. Has de oros. Tienes dos haces aquí. Y fíjate que todo te marca dos caminos. Tomar decisiones esta semana. ¿Qué hacer? Siento también que aquí hay una energía para algunos de ustedes donde tenías temor de darle tu cara al mundo, de enfrentarte a algo nuevo. Y estabas como en esa indecisión. Bueno, quiero que sepas que te está preparando Dios el universo para un nuevo camino. Que te va a llevar a una gran abundancia. Mira, para otro grupo de ustedes también aquí hay dos personas. Pueden ser dos amigos, pueden ser dos personas que tienen algún interés romántico en ti. Que se van a estar peleando por ti. Si esto fuese un mensaje romántico, aquí tú tienes que tomar la decisión en estas dos personas con cual quieres quedarte. Podrías tú estar en, no lo veo como un triángulo amoroso, pero sí veo dos personas interesadas en ti. Y tú teniendo entonces que tomar la decisión de con cual de estas dos personas quieres quedarte. Y tal vez ahí es donde venga esa energía del cambio. Primero habías tomado la decisión de quedarte con una persona y después tú dices, ya no, creo que voy a quedarme con la otra. Con eso no estoy incentivando a que jueguen con dos personas a la vez. Fíjate que te estoy indicando de que aquí es solamente la decisión. Con cual de estas dos personas que me estoy conociendo, con cual de estas dos personas quiero seguir a dar el siguiente paso. Y esta es esa energía fuerte de esta semana tomar esa decisión. Y parece que con la persona que te vas a quedar a largo plazo, esto no va a pasar solamente en una semana. A largo plazo hay matrimonio con esa energía, con esa persona. Y es un matrimonio que va a ser duradero. Es también como si ustedes no tomaran decisiones así de con quien estar así a lo loco. Es como si tú decides estar con alguien, es con una persona con quien vas a estar por un largo periodo de tiempo. Y así va a ser, así va a estar marcado esa energía. Muy bien. ¿Qué más viene para ti esta semana? Esta carta quiere hablarte. ¡Wow! Diez de copas. Mira esa familia allí feliz, reunida, con esta carta tan hermosa. Cuando veo esta carta para ti, veo alcanzando metas, sintiéndote que has culminado un proceso. Que has alcanzado un momento importante en tu vida. Y viene esa energía, esa sensación para ti. De sentirte de esa manera, de sentirte rodeado de familia, rodeado de familia. De sentirte que has cumplido con algo importante. Y tienes también la carta del sota de copas. Una energía donde te están indicando una semana para que digas lo que tú sientes. Para que te expreses. Para que no tengas temor. Y expreses tus sentimientos, tus energías, tus cambios de opiniones o tus ideas. Porque eso va a ser importantísimo para ti. Quedémonos con estas dos ases que tienes aquí. Este as de copas y este as de oros. Abundancia y bendiciones que llegan para ti de parte del cielo, de parte de Dios, del universo. O lo que tú creas. Está muy buena esa energía. Y mira la carta que te sale. Solita te salió. Celebraciones. Alegrías. Tu vida va a cambiar. Para algunos tal vez inmediatamente durante esta semana. Para otros puede demorar un poquito más. Pero ya las energías y las cartas están tiradas para ti. Vea. Mira eso. Tres de copas. Celebraciones. Alegrías. Hay un cambio. Fíjate que te dije. Que hay algo en lo que tú te estás resistiendo. Hay algo que te estás ofreciendo cierta resistencia. Eso se va a quitar. Y una vez que se quite eso. Mi hermana, mi hermano. Despegas. Vuelas. Un poquito más. Resiste un poquito más. Las cosas van a cambiar. Mira la cartaza esa que te salió. Celebraciones. Alegrías. Reuniones. Eso de reuniones también está muy fuerte contigo. Va a salir ese diez de copas. Ahora este tres de copas. Pueden haber reuniones. Reencuentros. Celebraciones. Importantes para ti. Si estás trabajando. O tienes un negocio propio. Tienes la carta del colgado. Algunos de ustedes que pueden estarse sintiendo. En el trabajo que tienes actualmente. Con lo que estás haciendo. Tal vez como atado. De pies y cabeza. Como amarrado. Tal vez sientes que el trabajo te está ofreciendo cierta resistencia. Que no puedes crecer en el trabajo que tienes. O que no puedes crecer en las cosas que estás haciendo. Puedes sentir incluso hasta un estancamiento. Me colocan la imagen como si el trabajo que estés haciendo. Si es tu empresa. Un negocio independiente. Como si tuvieses un ancla. Un ancla ficticia. Que te está frenando. Pero me están diciendo para ti tus guías. De que esa ancla. Te la colocó Dios el universo a propósito. Esa frenada te la colocó. Porque todavía no era el momento. Estabas así. Chiquitito. Te faltaba poquitito. Para el triunfo. Para lograr algo grande. Y Dios dijo. Uf. No es el momento todavía. Porque van a pasar. O han pasado ciertas cosas. Que si ese triunfo. O esa abundancia te hubiera llegado. No hubieras podido manejarla. Y tal vez hubieras tenido que dejarla. Y abandonarla. ¿Sabes? Pero acá me están diciendo entonces. Te pusieron esa ancla. Porque las cosas que pasaron. O que te están pasando. Tenían que suceder. Para que eso ya terminara. Y cuando entonces llegara tu abundancia. Que va a llegar. Tu abundancia en grande. No tengas ningún tipo de obstáculo. Reteniéndote. Ese freno. Te lo puso Dios. Te lo puso el universo. Wow. Que fuerte ese mensaje. Me encanta esa energía. Para ti. Así que si te sientes en estos instantes. Frenada. Frenado. Anclado. Anclada. De que las cosas no están avanzando. No te preocupes. Porque hay situaciones a tu alrededor. Que tú estás manejando. Resolviendo. Que te han encargado. Que si hubieras tenido la abundancia. No hubieras podido resolverlas. Y hubieras tenido que abandonar tu abundancia. Tus bendiciones. Y ahora no va a ser así. Qué belleza de mensaje. Si estás buscando trabajo. Tienes la carta del 3 de oro. Se activan reuniones. Entrevistas de trabajo. Van a estar activadas durante esta semana. Eso puede ser que ya te sale un trabajo. Puedes tener la última entrevista. Para iniciar el proceso. O puedes estar iniciando procesos de entrevistas de trabajo. Durante esta semana. Con esto te veo presentando proyectos. Haciendo entrevistas. Asistiendo a estas actividades. Después de un largo periodo de espera. Y mira. Éxito. Te va a salir un trabajo. De las entrevistas que tengas esta semana. O de las aplicaciones que envíes esta semana. De entrevistas para tu trabajo. Te va a salir un trabajo allí. Ojo. Siempre les digo. Esto no es que pasa todo en una semana. No es que en esta semana. Mandas la hoja y te llaman. Ojalá sea así. De acuerdo que sea así para ti. Pero puede tomar un poquito de tiempo. Y más adelante te darás cuenta. De que. Ah mira. Exactamente así como dijo Jota. Del lugar ese que yo envié. Esa semana. Las hojas de aplicación. Me llamaron de ahí. Así que envía tu hoja. Durante esta semana. Aplica. 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 Manda. 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 Finanzas. Para ti. Tienes la carta del 6 de copas. Van a estarte llegando regalos. Apoyo. Siento personas a tu alrededor. Que van a estar dándote regalos. Invitaciones. Vas a estar con este periodo de tiempo. Donde. No vas a gastar. Veo que. Para algunos de ustedes. No vas a tener que tocar a tu bolsillo. Ni tu. Dinero. Para nada. Porque van a haber otras personas. Que te van a invitar. Lo van a estar haciendo de corazón. No veo que lo estén haciendo. Con ningún tipo de doble intención. Entonces. Es una semana. Para recibir. Recibir regalos. Recibir abundancia. Recibir apoyo financiero. Y mira. Tienes la carta del 6 de espadas. Esto te va a ayudar. A poder salir de unas aguas tormentosas. De una situación difícil. En el aspecto financiero. O sea. Esto te va a caer. Justamente como del cielo. Entonces. Es decir. Wow. No lo puedo creer. Justamente cuando estaba por quedarme sin dinero. Lo que yo no sabía. Como iba a ser. Me llegó este regalo. Me cayó este dinero. Me llegó esto. Te va a llegar dinero. Que no esperas. Y va a ser un gran alivio para ti. Qué belleza. Mira. Trabajo. Paciencia. Tu paciencia va a ser muy bien remunerada. Así me están indicando para tu vida. Veamos. Si estás en pareja. Voy a sacar mensaje para la pareja. Y ahorita viene mensaje para los solteros. Así que mira el video también hasta el final. Si estás en pareja. Tienes la carta de la estrella. Hay un deseo que en pareja ustedes están muy pronto a cumplir. Hay una energía aquí donde podrían estar también experimentando nuevas actividades ustedes como pareja. Y mira. Haz de copas. Haz de copas de nuevo. Y esa carta del haz de copas también te salió con el otro mazo. Y ahora tienes nuevamente haz de copas. Y ahora la estrella también. Confirmación de abundancia para tu vida. Y para algunos de ustedes esto puede tener que ver con lo que sea pareja para ti. Incluso puedes tener una amiga o un amigo que ustedes son como. Sabes así. Uña y mugre como dicen. Así. Súper cercanos. Y ustedes como pareja. Como amigos. Van a hacer también algo muy especial. Si estás soltera. Soltero. Tienes la carta del cinco de copas. Dice que dejes de mirar hacia el pasado. Estás enfocándote en algo que ya quedó atrás. Dice que para atrás ni para tomar impulso. Eso puede ser alguien del pasado también. Algún ex. Alguna ex. Esperemos que no. Que quiere dar sus vueltitas por aquí. Tú. No. Porque hay algo esperándote de este lado maravilloso. Dos oportunidades que vienen para ti maravillosas. Dos personas nuevas que puedes estar conociendo. Así que para el pasado. No. Tienes que pararte firme y seguir mirando hacia adelante. Sanando. No mires más para atrás. Sigue luchando hacia adelante. Mira. As de oros. As de oros. Tu vida va a cambiar radicalmente. Aquí hay para algunos de ustedes una unión. Tienes. Nuevamente. Mira. No es coincidencia. Que te haya salido también el as de oros. Y el as de copas. Dos veces. En dos mazos completamente distintos. Mira esa belleza. Oye. Que se hizo la otra carta. Aquí está. Mira eso. Esto es. Abundancia y bendiciones. Por el sacrificio. Por la situación. Esa que te estaba frenando. Que se va a eliminar de tu vida. Y para cada uno de ustedes es una situación completamente diferente. Que te ha frenado. Que te ha anclado. Pero te ha anclado. Porque no era el momento para recibir todo esto que viene para ti. Mira que belleza. Y todo esto viene del cielo. Mira eso. Que maravilla. Wow. Tienen que prepararse. Porque tu vida no va a ser la misma. Tu vida no va a ser la misma. Va a ser la vida que siempre soñaste y mucho más. Un día importante para ti. Esta semana tienes el día domingo. Es el número 7. Está fuerte para ti. Si juegas a la lotería. Tenemos aquí el número 49 o el 94. Y tienes también el número 33. 33. Y el espíritu animal que te acompaña esta semana. Que te va a estar dando sus energías también. Vamos a ver cuál es. Tienes el espíritu de la hormiga. Y dice. Es momento para colaborar. Para trabajar en equipo. El número divino que te da número 1. Porque el número 1 o la número 1 vas a ser tú. Vas a ser el número 1 o la número 1 en tu área. En tu trabajo. En el reconocimiento que vas a estar teniendo. Esto está maravilloso. Y recuerda. Esta lectura. Estoy realizándola para esta semana. Pero algunas cosas se pueden manifestar más adelante. Así que te invito a que siempre vuelvas a ver la lectura. Y me mantengas al tanto en los comentarios. De cómo se dan las cosas para ti. Deja tus dedos para arriba. Tus likes. Y llégame compartiendo este video también. Para que pueda llegarle a más personas. Y puedan recibir esta abundancia. Y estas bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Y progreso. ¡Gracias!